¡Jejejeje, va! ¡Colombay! ¡Esto es orgullo! ¡Colombay! ¡Colombay! Fundadora de esperanzas y de penas Tejedora de ilusiones y de cuentos Quiero darte un ramito de azucena Y cantarte con todos mis sentimientos Si me dieras el lenguaje de tus ojos Conocieras mis historias y secreto Si supieras como hablan tus labios rojos Yo te diera la verdad de mi silencio Sueño con imágenes muy tristes Amores que nunca existen Sombras que solo se van Hago castillitos en el aire Procurando de alcanzarte Pero mi tiempo se va Licenciados Juan Gómez Y Otoniel Fabra Grandes frutos se han recogido Por sus lindas palabras ¡Colombay! Fe! Fe! ¡A quería! ¡Vive! Rosario Támara y Adalberto Fabra Un lazo de amor con el alma Dibujando lo irreal con mis pasiones Tras la brisa donde plasmo mi bosquejo Veo la flama donde arde en dos corazones Consumidos por la fuerza del deseo Golondrina que te alejas de mi pueblo